¿Cuándo invertir? ¿En qué etapas de un proyecto? ¿Saliendo del mundo económico? Mundial y particularmente español. Bueno, pero ¿y qué pasa con el mismo proyecto? El proyecto tiene distintas pases o etapas. Tú puedes invertir en etapas muy, muy tempranas, que es lo que a nosotros nos gusta. Cada etapa tiene pros y contras, ¿vale? Pero a nosotros nos gusta muchísimo, a mí en particular me gusta muchísimo, etapas muy tempranas. Mientras más temprana la etapa, mejor. Para que se entienda. ¿Cuál es la forma intuitiva de invertir? Básicamente miramos estas construcciones, estas plumas, estas... Grúas. Esas grúas, ¿no? Que ayudan a la construcción, a acelerar la construcción con el movimiento de los materiales en altura. Y cuando vemos un sector que se empieza a llenar de plumitas, de grúas, pues podemos identificar con bastante claridad, visualmente, de que ese sector está en crecimiento. Y esto lo podemos visualizar, o sea, con nuestros trabajos, o en el trayecto hacia nuestro trabajo, o de la casa de la que vivimos. Entonces, básicamente, es donde circulamos. Pero resulta ser que este tipo de fenómenos no ocurre solamente donde circulamos, pues ocurre en otras partes de España también. En otras partes del mundo también. Y ya vamos a eliminar fronteras, pues eliminamos fronteras a nivel mundial. Pero va bien, para no complicarnos la vida, concentrémonos solamente en España. Estamos de acuerdo de que oportunidades de inversión o lugares donde hay una... Empiezan a aparecer como cuatro o cinco grúas, ¿no es cierto?, de construcción, esto... Ocurre ese fenómeno. Pues bien, cuando tú logras ver eso, cuando tú... Cuando el proyecto ya se ve, puede ser quizás demasiado tarde. Porque tú vas a la casa piloto, al departamento piloto, a conocer, y en ese momento quizás ya es demasiado tarde. Porque el precio ya aumentó. Claramente existieron etapas previas. Que porque hay una... Que el mundo inmobiliario es un refugio. A ver, hay un punto muy importante desde el punto de vista de inversión, en el cual tú puedes invertir en cualquier cosa, en una empresa, y puede que suba, puede que baje. Puedes invertir en acciones y puede que suba y puede que baje. Puede que estés invirtiendo en criptomonedas, porque puede que suba y puede que baje y promete no sé qué de Bitcoin, y puede que sí y puede que no. Hay muchas cosas en las que pueden fluctuar. Sin embargo, el refugio del mundo inmobiliario tiene una cosa que es absolutamente tangible y evaluable, que es un activo inmobiliario. Y si tú compras, siempre va a tener un valor el suelo y siempre va a tener un valor ese activo. Y si tú tienes que construir en cualquier momento de la historia una vivienda, replicarla en esa zona o lo que sea, aunque te regalaran el suelo, tiene un valor. Y entonces el margen de apreciarse o de evaluarse tiene una protección respecto a otras muchas, muchas, muchas cosas que se pueden invertir. Por eso el refugio inmobiliario, o por lo menos el objetivo de muchísimas inversiones inmobiliarias, van dirigidas hacia el mundo inmobiliario. Y por eso para nosotros es importante igual poder remarcarlo. Pero dentro de lo que estábamos hablando, en qué momento podemos fijarnos dentro del proyecto y las fases que hemos dicho, tenemos la fase privada en la cual incluso no se está ni comercializando, en la cual podemos tener acceso nosotros. Y entonces, ¿qué ocurre? Que pongamos, como hemos puesto en las presentaciones, un valor para hacer cifras redondas de 200.000 euros. Esa fase privada luego va, fase privada, fase de venta en planos, fase en construcción y fase de vivienda terminada, entrega final. ¿Vale? Entonces, en esa fase, ¿qué es lo que ocurriría? Una vivienda de 200.000 euros la puedes comprar así. ¿Por qué? Porque está sobre el suelo, está lo que se ha urbanizado, tenemos un anteproyecto y ni siquiera ha salido a venderse por sobre planos. Entonces, ¿qué ocurre? Que ahí estás comprándolo a un medio largo plazo, porque vas a estar comprando a un año de empezarse las obras o a dos años y luego otros dos años de construcción. Y como está tan verde, como está todavía tan en una fase tan, tan inicial, tiene un valor más bajo. ¿Por qué? Porque, como bien ha dicho Ignacio, las personas normalmente tienen la intuición o el mecanismo de poder empezar a comprar cuando ya están viendo algo, cuando ven que hay movimiento, cuando ven que ya existe algo. Y es ahí donde tiene un valor mayor. Lo difícil y como hay, porque todo el precio depende de la demanda. ¿Quién va a comprar en una fase donde ni siquiera casi está en el mercado? Bueno, pues los verdaderamente profesionales que quieran beneficiarse de toda esa plusvalía, que no quieren que comprarlo al final. La mayoría de la gente hace lo que buenamente le pide el cuerpo, pero los profesionales hacen lo que deben. Y entonces nosotros tenemos que fijarnos en proyectos mucho más anteriores. Entonces, en esa fase inicial pongamos un precio de 200.000 euros, luego en una fase en la cual ya se está vendiendo sobre el plano y ahí ya se han vendido o se han reservado algunas de las unidades, entonces ya puede tener un valor de 205.000, ¿vale? Y puede que haya pasado unos pocos meses, no hace falta que haya pasado un año entero, o sea, unos pocos meses. Y después de eso, ¿qué fase está en construcción? Ya se pone la grúa, se ve, hay gente que ya empieza a ver los pilares y entonces se empieza a interesar. O sea, ahí es donde realmente ya sube igual a 220.000. ¿Por qué? Porque ya hay más demanda y cuando hay más demanda se empieza a vender y entonces el promotor va ajustando los precios para poder ganar lo máximo posible porque para eso ha creado un negocio. ¡Gracias!